La presidenta de la Unión de Juntas de Vecino en esta ciudad, Odilín Morel, consideró fue bajo el porciento aumentado el salario mínimo al considerar que el costo de la vida es muy superior a los ingresos de los empleos tradicionales. Pero ese aumento fue solamente a la empresa privada, que no al sector público en sentido general. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. A aquellos que creyeron que aprobaron algo, el 14%, porque siempre es el 10 y el 5, tú veis, ahora el 14, pero y la canasta familiar en 38 mil pesos. ¿Para qué dan 14 mil pesos a un empleado? Aún, adiós, los obreros no se mencionan en eso, son los empleados privados. ¿Para qué le da con todos los artículos a diario subiendo? Porque aquí no hay día del mundo que usted no vaya a un supermercado, a un colmado, y el precio del artículo de la canasta familiar no haya aumentado. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.